ok ok este es el vídeo número 355 del curso de proyectos de software genial en el vídeo anterior básicamente terminamos con el proceso con el proceso de protección de rutas especificamos los permisos que debe tener un usuario para poder acceder a la ruta como tal listo voy a hacer aquí un cómic solución antes antes de hacer ese cómic voy a quitar a ver si aquí quedaron algunos print este print no lo necesitamos este tampoco hay más no print no solución de login a través de la función el login y usar seguramente en algún momento borré esa instrucción por error por error listo entonces por acá está la aplicación aquí debe seguir siendo operable aquí en parqueadero esto no esta ruta no existe parqueadero sedes parqueadero porque no para vale dónde está usuarios a vale aquí está podemos ver los usuarios que tiene ese ese parqueadero como tal listo básicamente ahí podemos hacer todas estas operaciones traer datos porque tenemos permiso tenemos permiso para acceder a ellas el usuario como tal inclusive de aquí podemos ver la información del parqueadero si nosotros nos fijamos voy a abrir la herramienta de desarrollador aquí en network otra vez voy a entrar aquí control r tan 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 parqueadero información el aquí está llamando parqueadero información esta ruta y si nosotros la buscamos aquí en roads observemos que tanto propietario como administrador como administrador tienen acceso a esta vista verdad evidentemente también al perfil el perfil el perfil está pendiente para el operario autorruta porque tiene otra información aquí en esta vista tiene attarde a correr conocer tratarata tan bueno básicamente podría hacer lo mismo permítame un segundo el perfil va a mostrar el documento pepe pérez tata trata tan bueno él también tendría acceso a esa vista entonces aquí le podemos decir todos permiso ok ok dice entonces aquí hagamos un cómic la operación de de ruta perfil queda disponible para todos los usuarios para todos los tipos de usuario ok vale esta trata que más tendríamos que mirar por acá en el vídeo en uno de los vídeos anteriores mencioné que nos centraríamos nos vamos a centrar que nos centraríamos en hacer las operaciones de parqueo esta parte yo creo que va a ser bastante entretenida porque ahí básicamente vamos a simular el ingreso y salida de vehículos eso es interesante porque ahí tendríamos que gestionar el tiempo el tiempo que permanece un vehículo en el parqueadero cobrar las tarifas todo ese tipo de operaciones comunes cancelar un servicio puede ocurrir por ejemplo que el usuario ingresó el usuario ingresó con su vehículo el cliente hablemos del cliente ingreso pero tuvo que salir enseguida casi que enseguida entonces no estuvo en el parqueadero más de tres minutos más de cinco minutos y tuvo que salir por una llamada urgente porque tiene que desplazarse otro a otro lugar por motivo relevante importante etcétera vale entonces si pueden ocurrir muchas excepciones eso lo consideraremos las consideraremos para así tener un software que se ajuste mejor a la realidad de un parqueadero listo vale permítanme un segundo un segundo nada más ok vale entonces si va a partir del siguiente vídeo nos concentraremos ahí mismo vale entonces yo creo que podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente vídeo hasta entonces